No te mandes para Cancino No te mandes para Cancino ¿Tú estás listo? ¿Para ahí? Pero no te mande para Cancino No tendrías que. ¡Mando! ¡Mando! ¡Nos la mano, ahí! ¡No me duele! ¡Esto ya! Pero en el lado no se hace nada Si pasa por ahí la mano . 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 Correcto, corteado en el medio. Ey, mira, ey. Ey, es que tú estás haciendo todo lo contrario. Tú tienes que afincar. Tú un hombre que está duro, tú tienes que sentarte a batear. Afincarte atrás. Y deja tu loquera que tú tienes ahí, tu bailadera. Tú no vas a batear así. Salte del jón. Mira. A mí no me gusta hablar con un pelotero así. Yo lo despacho. Y dejamos esta mierda. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Mira, mira, mira. Buena bola. Buena bola. ¿Está bien? 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 ¡Suscríbete al canal!